Mira, deja de doblar eso, te voy a hacer una pregunta, mira, si un carro, te doy 5 dólares, lógicamente, si tú lo adivinas, mira, hey, si un carro recorre una carretera de un kilómetro a 100 kilómetros por hora, ¿de qué color lleva la franela el chofer, la camisa? Si tú lo adivinas, yo te doy 5 dólares, tienes que escuchar bien la pregunta, si un carro recorre, o sea, tiene que recorrer una autopista de un kilómetro, a 100 kilómetros por hora va el carro, ¿de qué color es la camisa del chofer? ¿Qué tiene que ver la camisa del chofer? Yo no sé, yo te estoy preguntando, para que tú me respondas, no te puedo decir por qué. Ok. 5 dólares te doy. Si un carro recorre un kilómetro, tiene que recorrer un kilómetro, a 100 kilómetros por hora, ¿de qué color es la camisa del chofer? Negra. ¿Cómo se, o sea, que tiene que ver una cosa con la otra? Usted adivina, yo le doy 5 dólares, tiene que adivinar. Y yo le doy 5 dólares. 5 dólares. Ay, vamos. Yo ya sabía que no sé nada de kilómetro, ni de metro cuadrado. Pero tiene que, tiene que, tiene que, tiene que escuchar la pregunta. Escucha. La respuesta te da la pregunta. Tú tienes que concentrar. No, no te voy a decir nada. Tú tienes que concentrar. Un carro tiene que recorrer un kilómetro de distancia. ¿Un kilómetro? A 100 kilómetros por hora. Ok. ¿De qué color es la camisa del chofer? Si tú me lo adivinas, escúchame. Si tú me lo, yo, tú me lo adivinas, yo te doy 5 dólares. Ajá. Es que yo todo voy bien, hasta que tú me haces la pregunta, porque si tú me estás diciendo que tienes que recorrer... Es que tú tienes que escuchar bien. Tú no, tú dices que hasta te vas, voy bien. No, no, no vas bien. Si un, es un carro que tiene que recorrer una distancia de un kilómetro. ¿Ok? Y el carro va a 100 kilómetros por hora. ¿De qué color es la camisa del chofer? Sí, un carro, un kilómetro. El color debe estar en la pregunta. Sí, un carro tiene que recorrer... Un carro tiene que recorrer una distancia de un kilómetro. Sí, un carro va a 100 kilómetros por hora. ¿De qué color es la camisa del chofer? ¿Cómo no vas a saber? Ay, mamón, no sé. Es que es raro. Es raro porque... Te bajan a 5 dólares. Yo sé que son 5 dólares que me hacen falta, pero... 5 dólares, amor. Yo sé, pero es que tú me dicen. Por adivinar eso. Ay, no, no sé, dime. Por decir una respuesta. Es que no sé. No. Un carro va a recorrer... Tiene que recorrer... Escucha, un carro tiene que recorrer una distancia de un kilómetro. El carro va a 100 kilómetros por hora. ¿De qué color es la camisa del chofer? No, no sé, Ramón, dime, dime. Ya, perdí los 5 dólares, pero dime. No sé, dime tú. Te estoy preguntando porque sabes preguntarle bien internet y no me la sé la respuesta. ¿Tú me sabes la respuesta de la pregunta que me estás haciendo? Por eso te voy a ofrecer los 5 dólares porque yo no me la sé.